No, es inevitable, esto va a pasar, ya va a ser el mundo y te va a pasar. Te voy a comer, a ver, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a tomar, te voy a amar. Te voy a comer, te voy a pegar, 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 te voy a pegar.